Eliminar una página de Facebook es muy sencillo. Ingresamos a la página. Una vez estemos dentro de la página de Facebook, vamos a Configuración. Esto en versión de escritorio. Y luego bajamos hasta la opción de Acceso y Control. Al ingresar aquí, nos preguntará si queremos desactivar o eliminar la cuenta. Vamos a presionar en Eliminar, presionamos en Continuar, nuevamente presionamos en Continuar. Aquí nos pedirá una contraseña para poder eliminar la cuenta de Facebook definitivamente y para siempre. Al escribir la contraseña, presionamos en Continuar y al presionar nuevamente en Continuar, la cuenta se eliminará para siempre. Pero recuerda no acceder a los 30 días antes de que se elimine completamente porque se restaurará. Y para hacerlo desde Android es muy sencillo. Vamos a las tres rayitas arriba a la derecha. Esto en la cuenta que quieres eliminar. Luego vas a Configuración y enseguida bajas hasta la opción Acceso y Control. Una vez aquí, vas a presionar en Acceso y Control. Se te va a redirigir a esta página donde dice Desactivación o Eliminación. Y vas a escoger una de las dos. ¿Qué quieres hacer? Desactivarla temporalmente o eliminarla para siempre. Presionas en Eliminar para siempre, presionas en Continuar y vas a escoger una de estas opciones donde te indica cuál es el motivo por el que quieres eliminar la cuenta. Al presionarlo, presionas una de estas opciones o simplemente presiona en Continuar y luego vas a escribir la contraseña como lo hicimos anteriormente.